Yo creo que uno nunca dimensiona, estás tan cerca que no dimensionas el tema. O sea, de repente entras a la presidencia, entras al Senado, entras a los lugares donde se hace la política nacional y no dimensionas lo que estás haciendo. Fotógrafo desde 1988, Bruno Cortés asegura que para realizar un buen trabajo, el fotoperiodista debe mimetizarse con la gente. Es su deber informar con la mayor seriedad posible lo que está sucediendo y con la responsabilidad de ser fieles a lo que se está viendo. Llegamos a Chiapas, todo era alegría, bulla. Había algo que le llamábamos el zapatur, que era un chorro de gente que llegaba a conocer a los zapatistas. Entonces, San Cristóbal de las Casas era una mini metrópolis con una cantidad de gente impresionante de todos lados del mundo, de todo el país. Todos los días conocías gente nueva. Con muchos te ibas a la aventura, a meterte a la selva. Y nosotros, benditos chilangos, nunca supimos a lo que nos arriesgábamos. O sea, hubo ocasiones que entramos en tenis a la selva. O sea, es algo súper peligroso. No dimensionabas el peligro, ¿no? Pero tú lo tenías que hacer y tenías que cubrir a tu periódico y tenías que mandar información todos los días. Y tenías que meterte a las zonas, ¿cómo se llama? Armadas. Pero en ese momento no dimensionas lo que estás haciendo. O sea, tú cumples con tu trabajo. Pero nunca piensas que esto va a trascender o que 20 años después o 30 años después siga siendo un hecho que busquen estudiarlo todavía, ¿no? Durante el tiempo que trabajó en el periódico El Nacional, Cortés viajó a Chiapas para reportar lo que ocurría en el movimiento zapatista. Estuvo ahí del 15 de enero hasta el 10 de octubre de 1994. Aunque no olvida su experiencia, 25 años después, Cortés no imaginó reencontrarse con sus fotografías, que hoy se dan a conocer como parte del acervo histórico de Notimex. Para nosotros, los fotógrafos de prensa a las 9 de la mañana del día siguiente, lo tuyo es historia. Pues, o sea, ya fue. Entonces, siempre ves al día siguiente, ¿no? No ves para atrás. Digo, hoy que las retomamos y que las volvemos a ver y que vemos que son parte de un acervo histórico y que no mucho del material se conservó, pues sí, dices, bueno, yo estuve ahí, pues, o sea, son mías, ¿no? Bruno Cortés destaca que tener un archivo histórico nos permite estudiar lo que hemos hecho hasta hoy. Observar qué fue lo que pasó con un levantamiento armado que era completamente desigual, ¿no? Y yo creo que el volver a retomar el saber que hay injusticia en este país es importante, ¿no? O sea, saber que después de 30 años no hemos arreglado nada, ¿no? O sea, creo que eso debe de decirnos que tenemos mucho trabajo por hacer para adelante. Para las nuevas generaciones son materiales de lectura básica. Por ello, el fotoperiodista en formación debe tener en cuenta que carga con una responsabilidad histórica, en la que el uso de la edición digital no está permitido y considera debería formar parte del código de ética básico. Nosotros no podemos imaginarnos una foto, no la podemos, este, ¿cómo se podría decir? Este, photoshopear y, porque entonces ya no está haciendo el fotoperiodismo, está haciendo ilustración, ¿no? Este, nosotros tenemos que retratar la verdad como la vemos. De hecho, en muchas agencias internacionales los parámetros son cero en las cámaras para tratar de que la fotografía digital refleje lo más fielmente posible la realidad que estamos viendo, ¿no? Y en ese sentido, sí, como dices, tenemos que ser más simpáticos, tenemos que ser más humanos y tenemos que acercarnos más a las personas, ¿no? Para retratar esa realidad, o sea, no es sencillo meterte, por ejemplo, en una comunidad de Chiapas porque la gente te ve mal, pues, o sea, los vulneras. Y en ese sentido tienes que demostrarles que lo que tú haces es un trabajo que va a valer la pena para poder cambiar algo en esta realidad, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!